saludos amigos buenas noches estamos transmitiendo directamente del salón comandante y menemoya desde la ciudad de constancia para arrojar algunos datos que nos ofrecen al día de hoy las estadísticas de altimetría realmente constanza está situado alrededor de 1200 metros sobre el nivel del mar tenemos después de constanza la sección de el convento que está situada a 1.600 metros sobre el nivel del mar 400 metros más después llega aguas blancas a 1.600 metros 1.800 metros 1.700 metros sobre el nivel del mar aproximadamente también tenemos la siberia 1.750 metros sobre el nivel del mar después de la siberia estaríamos subiendo al punto de pajón blanco a 2.200 metros a 2.300 metros sobre el nivel del mar o a 2.250 aproximadamente los datos que estamos dando son datos aproximados de altimetría después que subimos el punto bajo un blanco por carretera bajamos al destacamento de de la fuerza armada está en el cruce valle nuevo alto bandera con 2.200 metros sobre el nivel del mar después nos vamos a la pirámide que es otro altiplano parecido otro valle parecido que también tiene 2.200 metros sobre el nivel del mar a mano izquierda tenemos primeramente alto bandera que tiene un aproximado de 2.800 metros sobre el nivel del mar después de alto bandera está la loma del pichón y la moto la moto